Eeeeeeey Que pasiste un día Bienvenidos a un nuevo episodio de Infamous Second Son Y vamos a continuar vale Estoy en la pausa porque van a empezar a hablar así que bueno Me callo Ah mira eso Ha terminado la reunión del club de conductores Solo quería hablar con ella para ver si podía ayudarnos ¿Vale? No te irás a poner ahora en plan rey y llorón, ¿no? Sabes que no lo soporto. Alguien así no debería poder ir libremente por la calle. Eh, ¿olvidas quién más es alguien así? Tú eres diferente. Sí, lo sé, soy tu hermano. Y tu hermano te pide ayuda para intentar seguir con vida. Y si no lo haces por mí, hazlo por la tribu. Vale, ¿qué necesitas? Gracias. Necesito ver qué más puede hacer este poder. Y te necesito para encontrar los relés de núcleo. Ya, te lo enviado. Por la tribu y por ti. Gracias, ya te diré qué consigo. No quiero saber qué consigues. Adiós. Rechillorón. Eh, Fetch, ¿sabes las cajas brillantes que el D.U.P. puso por la ciudad? Sí, las he visto. Creo que las usan para rastrearnos. Pues creo que he descubierto un modo de usarlas para conseguir más poderes. Voy a probar con el poder de neón que acabas de darme. ¿Darte? Sí, pensé que igual querías venir para enseñarme un poco cómo va. Ya he cumplido mi cuota de traficante diaria, así que, ¿por qué no? Esa es mi chica. ¿Qué te den? Vale, pues el objetivo ahora, como veis, es buscar relés de núcleo para mejorar nuestro nuevo poder de neón. Vale, esto es un paso. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir con la calma, ¿vale? No tengo ganas de matarme aquí con todo el mundo. Y, a ver, no hace falta que marque la misión en el mapa. Yo creo que yendo por aquí, simplemente. Vamos a poder llegar. Casi me ha atropellado esta mierda. Aquí hay un coche de estos. Los que no me hacen mucha gracia. A ver, ya está. Pasamos por aquí. Y listo. Vale, aquí hay un drone o hay un fragmento. Aquí hay algo. Aquí hay algo. ¿Dónde está ese algo? No consigo verlo. ¿Estará arriba? Puede ser que esté arriba. Vale, paso. Paso. Está arriba seguramente. Paso. Estos aquí, la verdad es que podrían morir todos, ¿no? Hola. Hola, ¿qué tal? Muertos. Muertos todos. Sí, vamos a matarlos a todos. Sí. Vamos a matarlos, tío. Hay que conseguir karma negativo. Karma malo. Vale. Vámonos por aquí. Vamos para la misión. Parece que no me ha visto nadie. Así que pasando. Oye, eso está bastante lejos, ¿no? Vamos a meterle un poco... Vamos a meterle un poco de velocidad a esto, ¿eh? Porque... Está bastante lejos esa mierda. Vale. La tenemos ya por aquí. Vale. Por aquí ya debería haber algo. Es arriba. No sé si es arriba. No me puedo meter por aquí. Me debería poder meter por aquí. Eh... Si llevase el otro poder. Vale. Con el poder de Neon puedo subir por la pared. Vale. Es cierto. Pues aquí está Fetch. Estoy bien. Los rastreadores y yo nos llevamos bien. Bueno. Espera a ver esto. Eh... Vale. ¿Esto es lo que hay que reventar o qué? No me parece buena idea. Vale. Vale. Listo. Ahí está. Nuevo poder de Neon. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cuál es. Eh... ¿Qué? Eh... A los objetivos azules para conseguir karma de bien y a los rojos para conseguir karma del mal. Vale. ¿Puedo dar en la cabeza para reventarlos o los pies? Encontré una. Te deje señales para encontrarla. ¿Ves? Es un marcador de Neon. Ya. Lo tengo. Solo síguelo. ¿Qué? ¿He perdido el humo? ¿De qué vale conseguir nuevos poderes si pierdes a cambio los antiguos? Eh... ¿En serio? He perdido el humo, tío. Bueno, no he empezado la misión en sí. Así que... No sé, la verdad. ¿Y aquí puedo absorber Neon? ¿Qué pasa aquí? ¿Hola? ¿Seguir las pistas de Fetch? ¿Qué pistas? ¿Me estás vacilando? Vamos a reventar a estos, ¿no? Sí. Podemos reventarlos un poco. Vale. Fetch, sé que has estado eliminando narcotraficantes. Esos camellos me jodieron la vida. Me obligaron a hacer cosas. Sus drogas... Lo recuerdo, pero ¿no deberías estar más cabreada con tus padres? ¿Con la gente que trata a los conductores como a monstruos? Son ellos los que te empujaron hacia los narcotraficantes. ¿Te refieres a gente como esos activistas de Lifeline? Sí, son ellos los que piden tu cabeza. Te sacan del armario, te ponen una diana en la espalda... Es a ellos a los que hay que silenciar. Sabes que yo solo mato camellos, salvo a la gente de la droga. Pero hasta los idiotas tienen derecho a decir lo que piensan. Está en las enmiendas. Bueno, vamos a subir por aquí porque Fetch está aquí arriba. ¡Eh, un cama esa, vendedor de veneno! Es lo que te mereces. ¡Eh, quieres participar! Vamos a echarle una mano, ¿no? Vale. Bueno, más o menos han muerto ahí todos. Aquí hay un... Aquí hay este drone que nos vamos a llevar el fragmento. Y el relé del núcleo... Vale, está allá abajo. Vale. Pues vamos a reventarlo. Vamos a reventarlo y vamos a pillar otro poder nuevo. A ver cuál es. Hemos conseguido ese del disparo en la cabeza y... Y esto es un... Como una granada, ¿no? Parece. Me parece que es una granada, ¿no? Como que genera una explosión, ¿no? A ver, vamos a probarlo. Vale. Vale, pues lo puedo atrapar en una bomba de éxtasis y Fetch lo revienta. Vale, me parece perfecto, oye. Vale, me parece perfecto, oye. Hombre, también los puedo mandar yo, pero... Vale, pues muerto este también. Eh... Sigue la huella de Fetch. Venga, vámonos tras ella. Y a ver dónde se mete. Vale. Eh... Sinceramente no sé dónde se ha metido. Iba para allá, ¿no? Si sigo para aquí, imagino que la encontraré. Vale, creo que tengo la siguiente. Tú sigue las señales. ¿Qué? ¿Te gusta matar traficantes? Es un subidón, ¿eh? Sí, pero mientras sigamos así, habría que ir a por los verdaderos cabrones. ¿Aún vas a por los activistas? Acabar con ellos de una vez sería el subidón definitivo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Ve a por más poderes. Vale, sí. Eso es lo que intento. Ir a por más poderes. Lo que no sé dónde está esta mujer metida. ¿Dónde se ha metido, tío? Creo que la he perdido, ¿eh? Tío, la misión me marca allí, pero allí no es, ¿no? No jodas, tío. La misión no es allí. O por lo menos yo creo que no es allí, ¿eh? No, o sea, la verdad es que estoy bastante perdido, ¿eh? Voy a ir para allá, pero vaya. Creo que no es allí, ¿eh? Vale, yo diría que no es allí. Ah, vale, pues igual si es aquí, porque estoy escuchando disparos. Hola, ¿qué tal? Puedo absorber humo. ¿Vienen a por mí? ¿Me están disparando a mí? Sí, efectivamente, me están disparando a mí. Oye, me parece perfecto. Me parece perfecto. No, no, no. Me parece perfecto que me estén disparando. Vale, me parece muy bien. Vale, por aquí no es. Estoy a punto de morir. Estoy a punto de morir. Me voy a quedar en todo. Por aquí no sube este hombre. Por aquí no sube. Vale, eh... Bajo de energía. Sé que estoy bajo de energía. Pero no es momento de pillar neones. No sé si el juego sabe a lo que me refiero. Espero que sí. Eh, vale, el detector está por ahí. Y me dice que siga las pistas. Pero, ¿a dónde se ha metido, tío? En serio, no tengo ni idea de dónde está. Vale, está para allá. Está para allá. Vale, pues está para allá. Pues vale, tío. Vale, me parece bien. Me parece bien. Me podría haber entrado antes. Vale, voy a absorber el neón este. Y... Joder, me he cargado entero. Vale, parece que es por allá delante, ¿no? Diría que es por aquí. Pero vaya, ya no me fío de nada. Voy a seguir por aquí. Me está marcando allá atrás, así que por aquí no es. Me está marcando allá atrás, así que por aquí no es. ¿Y por dónde es? Por aquí. Por aquí. No lo sé, tío. Esto no está nada claro, tío. No me gusta nada esto, eh. No me gusta nada esto, tío, porque no te deja nada claro. A ver, por aquí hay señales. Por aquí hay más señales. Vale, ya lo estoy viendo en el mapa. Vale, eso ya me ayuda un poco más. Vale. ¿A qué va a pasar? ¿No hay nadie? Vale. Vamos a absorber el relé de núcleo. Y vamos a adquirir un nuevo poder. Vamos a ver cuál es. Vale. 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 ¿Tú primero qué? ¡Hombre! ¡Un rayo de fósforo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Más! Pues más que vais a morir. Ya ves tú. ¿Le estoy dando, tío? No, no. No le estaba dando. ¿Por qué no dispara? No dispara, tío. No entiendo por qué no estoy disparando. No entiendo por qué no estaba disparando, tío. Vale, a ver si me cargo... Vale. Me he cargado de nuevo. Y ese... Ven para acá, ven para acá, anda. Ven para acá que... Vas a durar bien un poco. Muere. Vale, pues listo. No sé por qué no estaba disparando, tío. Vale, ¿esto qué son? ¿Como los misiles esos que he tirado o qué? Vamos a imaginar que sí. Vale, puedo... ¿Me da la opción de absorber humo? No absorbe, tío. He perdido el poder del humo, tío. Bueno, vamos a seguir por aquí. Y... A ver hasta donde tenemos que ir ahora. No lo sé. Oye, quiere subir, tío. Se me ha quedado ahí pillado. Vale. Vamos a subir por aquí arriba. Y desde aquí arriba, imagino, el camino es para allá. No sé, llámame loco. Creo que es por aquí. ¿Es por aquí o no es por aquí? ¿O qué pasa? Tanqueta destruida. Sí, muy bien. Bien, 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 Fetch. Veo que amplías tus horizontes. Es que te has quedado sin camellos a los que matar. Ah, esos idiotas de Lifeline acabaron cabreándome. Pero no maté a ninguno. Solo les di un pequeño tratamiento láser. Sí, ya, pero... Lo disfrutaste, ¿a que sí? Debo reconocer que cascara esos activistas me ha puesto. Quizá podamos repetir cuando acabes de buscar poderes. Vale, pues le mola el tema de matar activistas. Eso está bien, porque a mí también me mola. Porque sí, son gente que están en contra de... De los conductores, tío. Y aquí el colega es conductor. Y Fetch también. Están en contra de nosotros. Y eso hay que pararlo. Vale, sigue las pistas, a ver. No, si yo intento... Yo las pistas intento seguirlas. Pero no sé para dónde tengo que ir ahora. Tendré que ir para... Para aquí, ¿no? Tendré que ir para acá. O no tengo que ir para acá. No lo sé. Aquí hay cosas del DUP. No, me marca atrás. Por el otro lado, vale. Pues por el otro lado, tío. Pero ¿por qué no me lo decís desde el principio? Y nos ahorramos el paseíto. A ver, si está marcando este punto de aquí... Bueno, no, es que no sé qué punto está marcando. Está marcando ese punto de ahí arriba. Pues el siguiente no sé cuál va a ser, la verdad. El siguiente va a ser este de aquí, ¿no? Supongo que podremos seguir por aquí por los tejados. O no, no lo sé, la verdad. No hace falta seguir por los tejados. Vale, vamos. Vamos por el suelo. Vamos por el suelo, pero vamos por aquí. Supongo que será el camino. ¿Puedo absorber el neón, tío? Voy a absorber el neón. A ver, la gente de aquí está flipando. No le voy a hacer nada si no voy a hacer nada. ¿Y dónde están las pistas ahora, tío? Me tiene... De verdad, esto me tiene... Me tiene malo, ¿eh? Me tiene malo porque me parece que está mal hecho, tío. Es que me parece que está mal hecho, tío. ¿Por qué no ponéis desde el principio el camino? Y nos ahorramos todas estas tonterías. Es que nos ahorramos un tiempo importante, ¿eh? Yo no... De verdad, no lo entiendo, ¿eh? No sé, si era por allí, pues supongo que ahora será por aquí. Efectivamente es por aquí. Vale, pues nada, pues vamos a ir por aquí. Sube por aquí. Y aquella marcada allá arriba es la siguiente. Supongo que tengo que subir hasta arriba. Vale, ¿y aquí qué? Bueno, aquí lo primero tenemos es este dron. Vale, vamos a pillar el fragmento. Y tengo 10 mejoras disponibles. Joder, no son pocas, ¿eh? Y desde aquí... ¿Puedo tirarme así con la locura, no? No, no, no. No, no quería liarla. Bueno, he usado el neón. No sé qué es peor, la verdad. Me van a ver igualmente. No es aquí, no es aquí. No, 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 no sé. He perdido... No, no, no sé por dónde es, la verdad. Me está marcando ahora aquí arriba. ¿Por qué no me marcas el camino desde el principio, tío? Esto es que, de verdad, me parece... Me parece que está mal hecho, ya lo he dicho. Me parece que está mal hecho. Me parece que está mal hecho, sinceramente. Sinceramente, tío. ¿Por qué no ponéis esto así desde el principio, indicando el camino? Vale, aquí está la siguiente. Y la próxima es esta de aquí. Vale, y Fecha está aquí. Vale, bueno, vamos por allá. Fecha está aquí. Y metiéndoles fuerte, ¿no? Vamos a meter ahí una bomba de estas. Que sé que a Fecha le molan. Vale. ¿Qué me estás dando? Ah, que me estás dando tú. Pues a ver si te voy a dar yo a ti. ¿Me estás dando Fecha? ¿En serio? ¿Quieres dejar de darme? Oye, ¿me está vacilando? Pues no sabría decirlo si me está vacilando o... O es que estoy en medio. Pero yo ahí no veo a nadie. ¡No, joder! Vale, vamos. ¡Guau! ¿Qué es eso? Esa es la explosión, ¿no? No sé cómo se llamará. Barrido radiante. Vamos a lanzar un barrido radiante de estos. ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Guau! ¡Hostia, esto está guapísimo, tío! ¡Guau! ¿Sabes que cuando quieras salir a buscar una de esas cosas... He estado pensando en lo que dijiste antes. Sobre esos gilipollas de Lifeline. ¿Sí? Sí. Son los que me cabrean ahora mismo. Quizás sea hora de compartir el dolor. Eh, cuando toque, me encantaría participar. Claro, será como una tita, pero con vueltos. Te llamaré sinunciar. Eh, vale. Pues ya está. Misión completada. Hemos conseguido todos los nuevos poderes que podríamos conseguir aquí en Neon. Y ahora lo que nos queda sería mejorarlos. Y supongo que algo podremos hacer, ¿no? Podremos poner algo nuevo también, me imagino. Eh, ¿tenemos cuántos puntos? Fragmentos cuatro. Tenemos cuatro fragmentos. Podríamos poner el salto fotónico. Que pulsa X durante una carrera con velocidad de la luz para saltar al aire. Vale, podríamos ponerlo. Y tenemos absorción rápida, vale, para absorber las fuentes de Neon más rápido. Vale, vamos a poner esto de momento, ¿vale? Para ir calentando, ¿no? Para ir calentando con el tema de los Neones. Que parece bastante interesante. El tema es ese, ¿no? Que parece que no puedo tener los dos poderes a la vez. A ver, tiene sentido. Tiene sentido, pero también es un poco jodido, ¿no? Estaría muy guapo tener las dos cosas a la vez. Pero bueno, parece que no puede ser. Y ya veremos, ya veremos, ¿vale? Ya veremos en futuros episodios qué ocurre. Y qué pasa con todo esto. En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.